Saludos desde Roma. Los líderes de los 20 países más industrializados debaten en Roma. Los presidentes de China y de Rusia participan por videoconferencia y López Obrador ha enviado a su canciller. Quieren demostrar que están dispuestos a colaborar para afrontar los desafíos tras la pandemia, pero por ahora solo han alcanzado tímidos acuerdos. Lo primero en la agenda, la foto de familia de los líderes. Y a ellos se unieron los héroes de nuestro tiempo, médicos, enfermeras y sanitarios que han estado en la primera línea de la lucha contra la pandemia. Precisamente el primer gran acuerdo es el compromiso de vacunar al 70% del planeta antes de mediados de 2022. En África, por ejemplo, solo se ha vacunado el 5%. También aprueban un impuesto global para grandes corporaciones que deberán pagar en los países donde operen y no solo donde tengan la sede legal. Un acuerdo al que apuesta el gobierno de Estados Unidos para ayudar a financiar su propuesta económica estancada en el Congreso. La asignatura pendiente es la crisis climática. Los países del G20 producen el 75% de la contaminación global, pero por ahora no acuerdan medidas concretas para reducir la emisión de carbono y limitar el aumento de la temperatura global. Una falta de progreso que podría pesar sobre la cumbre del clima COP26 que inicia este domingo. Lejos de donde ellos estaban no han faltado las manifestaciones de protesta no global. Pero curiosamente, Roma ha conseguido que fueran pacíficas y los 5.000 agentes desplegados no han tenido que intervenir. Gracias por ver el video.